Hoy siempre yo recordé Con ilusión el día que en un rincón yo encontré Soldados de papel De nuevo en mí algo nació porque creí volver Cuando miré aquel rincón al tiempo del ayer Nunca jamás olvidaré aquellos días de mi niñez Solo jugar, solo reír, solo pasarlo bien De nuevo en mí algo nació porque creí volver Cuando miré aquel rincón al tiempo del ayer La 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 la, la 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 la, la 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 lala la, 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 la lala la... Aquí nunca pasa nada, siempre en casa todo el día, No se oye ni una mosca, yo me canso de esta vida. Cuando voy por ahí, cuando voy por ahí fuera, no me canso de dar vueltas. Yo no necesito a nadie, cuando estoy por ahí fuera. No se oye ni una mosca, yo me canso de dar vueltas. No se oye ni una mosca, yo me canso de dar vueltas. No se oye ni una mosca, yo me canso de dar vueltas. No se oye ni una mosca, yo me canso de dar vueltas.